Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a comentar la nueva tier list Después de la mini expansión, ya con un poquito los mazos ya más o menos calculados Habiendo experimentado muchos tipos de mazos, pues ya se ha establecido más o menos una tier list Y vamos a desgranarla, vamos a explicar, mejor dicho, vamos a explicar las de tier 1 paso a paso Y hacer una pequeña vista de todo lo que hay por debajo Porque aunque diga que es tier 3, hay algunos mazos de tier 3 que están precisamente diseñados para enfrentarse a los tier 1 Así que vamos a verlo detalladamente porque este es un meta un poco peculiar Es un poco dispar y que no solo por ser tier 1 vas a ganar de una forma asegurada Tendrás muchas más posibilidades, pero no por ello vas a ser completamente asegurado tu victoria Así que vamos a empezar primero de todo con el que ahora mismo es el rey Que es Dracónico de Rampeo con Satán Pero este Dracónico de Rampeo tiene unas pequeñas variaciones ¿Por qué? Porque ha sido incorporada Bousete A Nerose, que es como la llamaron pero es Bousete Es muy buena por el hecho de que rampeas y una vez tienes la furia ya adquirida sigue haciendo daño Y aunque no necesitas tantas copias ni llevas dos copias de ella Está muy bien por el tema ese de que te favorece otro tipo de rampeo con alguien que tiene un poquito más de culo Y si vas primero puedes aprovechar mejor los turnos impares de evolución y cosas por el estilo Aparte tiene un impacto directo en la partida si ya tiene la furia activada Todo esto hace de que tengas más mecánicas de rampeo Por lo tanto va a ser más sencillo que robe las cartas en el mazo Para poder alcanzar el turno en el cual puedes jugar Satán Posiéndonos date más a Mune Y todas las cartas de Satán por consecuencia Sigue siendo el mismo concepto de mazo que teníamos hasta ahora El mazo que se había llevado al europeo, a América En SAO, entre todas sus fiestas también se jugaba Y está ahora mismo popularmente en todo el mundo ¿Por qué es tan bueno este mazo y por qué es el mejor de los tier 1? Precisamente porque sigue siendo el mismo que era antes El raid que era antes Y además ahora mismo Manaria no está en sus mejores momentos Y tenemos que uno de los que ha entrado como tier 1 Es uno de los mazos que vamos a ver ahora de dimensional Que precisamente su mayor counter es Poseidon Así que Poseidon consigue tener una potencia mayor De la que ya teníamos acostumbrada Y con unos pocos Poseidons en la mesa Prácticamente la partida es tuya Porque de ahí directo a la cabeza y cosas por el estilo Solo lo tienen Manaria, Vampírico y tal Pero es que este mazo es demasiado rápido Con los rampeos gracias a Nerose Y entonces vas a poder rampear incluso más rápido De lo que tenías acostumbrado Es un mazo que es relativamente caro 62.000 viales Pero estamos en el mismo entorno que estábamos antes Tenemos dos copias del gobernante Que fue incorporado en la última vez Que está bastante bien por el tema de robar cartas básicas de los rivales Y ahora que estamos que dimensional es uno de los mazos tier 1 Robarle cartas de dimensional Suele ser una cosa bastante beneficiosa y aprovechable Porque les baja el coste Entonces no es nada perjudicial para ti Estamos hablando de cartas básicas Por lo tanto Siempre sabéis que una carta básica Uno de los problemas que tienen es que Tiene un coste superior a lo que hacen de verdad Pero es que gracias al gobernante Ese coste desaparece o queda casi inutilizado Por el tema de la reducción de costes que te da Al ponértelo a la mano Ya os digo Es un mazo muy determinante Que tiene unos matchs bastante sencillos Por el tema de que crece demasiado rápido Y el tema Lo único de los problemas es que no puedas conseguir desarrampeo Pero gracias a tener a Nerose Ese problema más o menos se ha mitigado Vamos ahora con el mazo que es El segundo de la tier 1 Que es desde el mazo de lo que os venía a hablar El mazo que yo traje al vídeo Yo la he modificado un poquito para meter Unos pocos amuletos de coste 1 Para poder protegerte Y suele salir bastante bien Porque aquí aunque solo hay una copia Los que usan el mazo como tier 1 Suele salir bastante bien Porque te puede ayudar a sobrevivir a un mirror Si están jugando con Lysena Si juegan a la propia Maisa O si estás jugando contra Runico Que siguen estando ahí dando el callo Entonces es un mazo bastante difícil de llevarlo a cabo Pero como tengas la curva decente Y el rival no se puede defender Prácticamente la victoria es tuya Ya sea por Lysena Ya sea por la propia Maisa Ya lo habéis visto en un vídeo Así que no me voy a desplayar mucho Tiene unas pequeñas variaciones Del mazo que juegan en top tier Por ejemplo no llevan a Rococó Llevan al niño marioneta Cosa que yo prefiero a Rococó Por tener más munición Convertir a un Poseidón En un muñeco normalito Con la niño marioneta También entonces ha dicho Si tienes el coste para pagarlo Que es lo mismo que sería con Rococó Tiene evolución de por sí mismo Por lo tanto tiene una agresividad Que no tiene Rococó Rococó al fin y al cabo Lo convierte en un bichito Y te da municiones Pero sigue teniendo el bichito Esto hace que puedas enfrentarte a alguien En un turno apropiado Es otro tipo de mecánica Yo prefiero a Rococó Sinceramente Esto hace que el mazo Sea mucho más barato Porque cuesta 22.700 viales Sin rococós El mío creo que está A unos 30.000 Gracias a ellas Pero ya os digo Son formas de jugarlo Y es como lo configure vosotros Más a vuestra forma De llevar las partidas Y una de las cartas Más destacadas del mazo Aunque no lo parezca Es la carta de coste 5 El hechizo Que te pone a Joid Porque ahora adquiere Mucho más importancia Tener un Joid en la mesa Para poder protegerse De todos los daños explosivos Que tienen que hacer target También te os he dicho Ha surgido un mazo En contra de este Que lo veremos en Tier 3 Cuando lo explique por encima Que es de Imperial Precisamente Y ahora vamos con Manaria Manaria no ha tenido Prácticamente nada De cambio Porque todas las cartas Que venían de Manaria No digo de De Runico No estaban destinadas a este mazo Así que estamos con el mismo mazo Que conocíamos hasta ahora De 9000 viales Incluso ha bajado un poquito el precio Porque ahora mismo lleva Una espada del serafín Por llevarla Y yo precisamente En lugar de la espada del serafín Si tengo que llevar algo Llevaría la de convertir en ángel A un amuleto Porque Para enfrentarte a Lysena Para enfrentarte a Joid Y cosas por el estilo Puede darte un input Que no podrías tener Con una espada del serafín Que para matar algo Que cueste más de 2 Tienes que gastar 6 En cambio con lo otro Es un coste fijo Pero sabes que algo Lo vas a convertir en otra cosa A una Lysena Que le conviertes En el amuleto negro En un angelito La destruyes Si está dedicada A ganar la partida Con el amuleto de Lysena Así que Hay que tenerlo bastante en cuenta Este tipo de utilidad Que podemos adquirir Y Ahora vamos con el cuarto De los Tier 1 Que es precisamente Gracias a los conejitos Que vinieron Los conejos legendarios Tenemos A este mazo De los leones Que tiene un pequeño Un brigadeo Porque tiene Tanto Petra Ha podido entrar Por fin Porque es un combatiente De coste 1 Como los propios conejos Y Los conejos Una vez puedes jugarlos Por coste 4 O los evolucionas O todo lo demás Adquieres una potencia brutal Yo he llegado a ver Alguna variante De este mazo En el cual llevan A la monja legendaria Que salió en la última expansión Que hace crecer A tus combatientes Y Mata a los combatientes Del rival Que tengan todos El mismo coste O que tengan todos El mismo poder Para poder potenciar Un poquito los conejos Pero yo os recomiendo Mejor este mazo Que es íntegramente De leones Con 4 cosas Para poder aprovechar Mejor a los conejitos Que te darán Esa potencia inicial Hasta que puedas Con los leones Empezar a trabajar De verdad Porque Sabéis el problema Que tiene este mazo Que es un pelín lento Pero una vez Empiezas a tener leones Y el fragmento de león En la mano Ya es bastante imparable Es un mazo Bastante carete Para el tipo de mazo Que es Que es 44.900 viales Pero si que tiene Una mecánica Muy útil Y si consigues Tener el templo De los leones En la mano En los turnos iniciales Y lo puedes bajar En turno 2 O parecidos Pues puedes tener Una mecánica victoria Bastante asegurada En parte por esto También llevan Las faldes de la fin Otro tipo de mazos Para poder cargarse Este amuleto Ya que al costar 2 Es bastante sencillo Quitártelo con ella No consumes demasiado Y le estás rompiendo Muchísimo la velocidad De este mazo Aún así No lo estoy viendo yo mucho Actualmente en el ladder En las partidas En clasificatoria Estoy viendo muchísimo Dracónico Algún vampírico Y sobre todo Imperiales Que ahora vamos a verlo Poquito a poco Los mazos que tenemos Que tenemos En tier 2 Tenemos tanto Negromante de mid rage Como también tenemos A imperial de mid rage El cual Ha bajado un poquito Pero tiene otra mecánica Diferente Que es con la nueva legendaria Que al entrar Recordemos que tiene Asalto Y tiene 3 de ataque Y ataca 2 veces Por lo tanto Si no tiene ningún impedimento Estás pegando de 6 Vale que cuesta 10 Pero Puede determinar mucho La partida Si tienes un punto de evolución Ya que pegaría 10 Ella misma Es otra mecánica distinta Un poco compleja Pero Te puede salir Una partida Bastante redonda Gracias a ella Y voy a mirar A ver si tiene alguna cosita Más Que no he explicado El mazo en si No Simplemente es eso Es el mazo Que ya tenemos acostumbrado Y con un pequeño input Más de un bicho Más con asalto El coste es bastante Más elevado Y no responde Lo mismo Desde que se le quitó Al almirante Pero sigue siendo Un mazo En el cual Se puede llegar a confiar También tenemos Clerical De mid rage El cual Es un poco Stumpy Pero claro No responde tan bien Como por ejemplo Sería el de los lentes sagrados El cual Una vez tiene La parafenaria montada Ya es piloto automática Simplemente Que tengas la mano Apropiada Y contar bien los manas Para que al devolverte Los fragmentos del león Sigas metiendo cosas En la mesa Imparable Tenemos también Forestal agro El cual Está aquí en tier 2 Pero Fácilmente podría estar Un tier superior Lo único que tiene Un poquito de lentitud O falta de munición En caso de que no robes Al ritmo que toca Y teniendo en cuenta Que ahora mismo Dimensional está en tier 1 En dimensional Tienes la sustitución Sustitución es una carta Que rompe por completo Este mazo Ya que necesitas Que Lena No, Lena no era Era Lecia Ya me estoy rayando Esto no lo voy a cortar Que lo sepáis Era ¿Cómo te llamabas Loli? Lisa Pues mira Lisa Tiene un problema Tiene 3 de culo Y tú quieres que muera Y lo normal Es que la juegues En los trunos Muy previos O no gastes Un punto de evolución En ella Para aprovechar mejor Otro tipo de cosas Como por ejemplo Las Raftalias La nueva carta dorada Que vino Que es Lina y Lena Que tiene asalto Y puede pegar dos veces Entonces Ahí aprovechas Muchísimo mejor Las evoluciones En ese tipo de cartas En cambio Lisa Lo que quieres es que muera No protegerla Y aunque la evolución Es para hacer un combate Teniendo en cuenta Que estamos Contra dimensional De marionetas Puede bajarle La vida Lo suficiente Como para poder exilarla De una forma muy fácil Es más Puedes tener Un problema Dejándole que Estampea Muchas marionetas Porque Por la mecánica De Maizia Tenemos también El tema De que tenemos Aquí a dimensionar De artefactos Que ha caído En picado Desde que Ha salido Maizia Porque Maizia Es muchísimo mejor En casi todos los aspectos Pero sigue teniendo Una pequeña utilidad Gracias a Que con Deus Ex Y La mecánica De Maizia Puedes estar Estampando Todos los artefactos Que te vayan saliendo Y robando Los artefactos Tienen más Índole que Las marionetas Tiene un aquel Pero no convence Tantísimo Como el que Ya os he dicho De destrucción De dimensional Tenemos también Rúnico De daño directo A la cara El cual Es el mismo De siempre Oricalco Mas manaria Y Dedicarte Full al daño A la cara ¿Qué pasa? Lo mismo de antes Dimensional De Maizia Tiene bastantes curaciones Y como se cure Demasiado No vas a poder Seguir haciendo daño Te vas a quedar Sin mano Vas a depender Mucho de lo que robes Y eso Reducirá bastante Tus mecánicas de victoria Y ya iríamos Al tier 3 En el cual No voy a pararme mucho Exceptuando Voy a hacer un pequeño Incapié En los dos mazos Que han venido nuevos Que serían El de venganza De vampiros Y El de Spartacus Si Spartacus Es un mazo De meta Vamos primero Con el de vampírico El cual Es por 30.000 Viales Un mazo De furfur La mecánica De furfur O sea Todos esos bichos En la mano Adquieren poder Para que al entrar En la mesa Puedan pegar Con un ataque Mucho mayor Sobre todo La general La general Oscura Laura Y ese tipo De cartas En las cuales Van a nutrir Unas de otras Además De que tenemos La calamidad Como atente De coste 7 El cual Gracias a Laura Puede llegar A tener asalto Y el ya de por si Es un bicho tron Que limpia la mesa Que tiene 7 de ataque Así que Puede ser bastante Determinante Es un pelin lento Por eso está en este tier El mazo Pero Si te salen las cosas En curva Puede llegar A pegar un susto A más de uno Sobre todo Gracias al nuevo Lobo Dorado El cual te da Una luna de sangre De un coste muy reducido Y puedes entrar En venganza Bastante rápido Aprovechando mejor A las generales oscuras Y Ahora si que si Vamos a explicar El mazo de Spartacus El cual a mi me sorprendió Bastante Y es un mazo diseñado Sobre todo Para enfrentarse Al de dimensional Porque La nueva incorporación De la carta dorada Es un combatiente Que tiene guardia Lo cual es El espanto de Maisia Y tiene culo 9 Es una maldita aberración Aparte de que Te limpia la mano Muy rápido Puedes Jugar En torno a Spartacus en si mismo Y ganar rápidamente La partida Y si No llegas a tener La mecánica Spartacus A la velocidad Que toca Pues también tienes Una mecánica Llenada de mesa Que con El origen De la leyenda Y El El guerrero legendario Pues puedes estar Limpiando Y haciendo mucho daño A la mesa Aparte también tienes A Vals Para tener más Controla incluso Y Tenemos obviamente A la caballera De frontera La cual te va a permitir Una pequeña cura Y llena de mesa Constante El resto del mazo Está destinado A robar Y descartar cartas Por tanto Las cartas en si mismas No es lo importante Lo importante es Que tengas una velocidad Apropiada De poder tirarlo todo Al cementerio Y Ya estaría aquí El vídeo Del tier list Todos los Mazos Que están aquí Van a estar En la descripción Del vídeo El Excel Que es de Shadowverse España y Latinoamérica El cual Siempre lo publican Y yo Les doy todo el crédito Van a tener también Ahí en la descripción El Twitter En el cual Podéis seguirles a ellos Como podéis seguir a mí Y También están ahí Todas mis redes sociales Ahí van a estar Obviamente Todos los mazos estos El El Excel Se actualiza Cada vez que hacen Una nueva tier list Así que Las tier list Que aparecen En vídeos antiguos Van a aparecer Ya en la tier list Nueva Porque A ver En parte No tendría mucho sentido Que mantuviera Unas tier list Antiguas Que ya no tendrían Una utilidad Por un Tener un histórico Pues sí Pero Esto Lo ideal es Renovarse Y Esta es la mejor Mecánica Creo yo Para poder hacerlo Y nada Hasta aquí Será el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y Espero que ya Para Mañana Pasado Tenga ya un mazo Perfectamente equilibrado En el cual os pueda traer Alguno de estos O Quien sabe A lo mejor Alguna sorpresa Así que Aquí me despido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Y ahora A editar Chau